y bueno, nosotros ahora continuamos y estoy en compañía de nuestra profesora Marlene, buenos días. Muy buenos días, doña Madri. Y hoy hacemos, por supuesto, fofuchas con este material de fondo. Y bueno, tenemos un detalle que usted ha solicitado y nosotros acá estamos siempre trabajando para complacerle. ¿Cómo hacer esa flexión en las piernitas? ¿Lo ven que la abejita está de pierna cruzada? Bueno, ¿cómo hacerlo? Hoy lo aprendemos con nuestra profe. Muy buenos días, amigas. Es un placer poder ingresar de nuevo a todos sus hogares. Como les dijo doña Madri, les voy a explicar a solicitud de varias televidentes cómo vamos a poder fraccionar las piernitas en la muñequita. Vamos primero a tener un cuadro de ocho y medio por ocho y medio que va a ser el tamaño de la piernita. Eso quiero que lo apunte por si se les vaya a olvidar. Es ocho y medio por ocho y medio. Y vamos a tener un pincho de estos que venden en el comercio y vamos a cuidar que nos quede un pedacito hacia arriba y el otro hacia abajo. Vamos a proceder a ponerle un poquito de silicón en la orillita del fond. Vamos a resbalarlo y luego vamos a colocar el pincho de esta manera cuidando que nos quede ambos extremos espacio arriba y abajo. Aquí yo voy a venir y voy a ir arrollando despacito para que me quede presionada la piernita. Cuando llego más o menos a la mitad del cuadrito voy a poner de nuevo silicón y voy a presionar ahí un momentito. Una vez que presiono lo sigo arrollando y antes de llegar al final vuelvo a colocar de nuevo en la orillita silicón. Acá. Y entonces vengo y presiono. Ahí voy a sostener un momentito para que esta piernita me quede bien presionada. Una vez que yo ya la tengo así presionada ya tengo yo aquí adelantadas dos para explicarles lo que hicimos. Entonces ustedes sin ningún temor van a venir y van a coger más o menos la mitad de la piernita y la van a presionar aquí. Entonces aquí va a sonar exactamente donde yo presioné mi piernita. Así me va a quedar ya friccionada. Y aquí yo las tengo adelantaditas. Estas serían acá. Ahora les voy a explicar cómo formamos lo que van a ser las chancletitas. Las chancletas voy a ocupar una bolita número dos y una bolita número uno. Y el cuadro para formar lo que son las chancletitas va a ser de diez y medio por diez y medio que lo vamos a termoformar como en clases anteriores ya les había explicado. Nos va a quedar de esta forma mis chancletitas. A este le voy a pegar la tirita que le traigo acá con un poquito de silicón para explicarles cómo voy a montarlas en el cuerpito. Siempre que peguen las tiritas en los zapatos háganlo un poquito flojo para que no les vaya a quedar muy talladito. Ponemos por acá el otro poquito de silicón exactamente en la curva que me va a dar la piecita del zapato. Aquí nada más vamos a cortar el excedente. Muy bien. Ya tengo mis chancletitas listas. Voy a explicarles cómo es que yo puedo montarlas para que me queden cruzaditas. Acá yo les traje el cuerpito. ¿Se acuerdan que lo hicimos la semana pasada? Entonces este cuerpito ya viene listo. Voy a presionar a enseñarles cómo vamos a montar las piernitas. Vean que acá tiene dos agujeritos que son estos de acá. Yo los voy a poner exactamente en el centro y voy a colocar de esta manera. Siempre les aconsejo que la parte más puntiaguda la metan en el cuerpo y la otra en el zapatito. Entonces voy a colocar de esta forma. Voy a colocar primero la que viene hacia el lado izquierdo y luego vamos a meter la siguiente que viene hacia el lado derecho. Ya con solo esto acá, ve, ya me quedan ellas flexionadas. Ya me quedan totalmente colocadas, cruzaditas como yo quiero ponerlas, ¿verdad? Una vez que yo ya tengo mis piernas cruzaditas, voy a venir ya a colocarle lo que van a ser las chancletitas. Colocamos acá un poquito de silicón para que no se nos vaya a zafar. Y esta muñequita la pueden montar ya sean en cajitas, para regalos, para poner prensitas. Tienen mucha utilidad, no solamente para ponerlas así de esa manera. Vamos a ponerle acá otro poquito. Las queremos invitar cordialmente a los cursos en la sede de mujeres del 2000 para que llamen y se inscriban y con mucho gusto ahí se les va a dar toda la información de los cursos. Una vez que yo ya tengo las piernitas ya cruzaditas, ahí voy a colocarle lo que serían las alitas, que esas son las que van atrás. Las alitas yo las formé así, quiero que las vean acá. Son como dos petalitos, dos más grandes y dos más pequeñitos. La puntita es la que yo voy a colocar en la partecita atrás del vestidito. Quiero que lo vean acá. Entonces voy a venir y voy a colocar de esta forma. En la mitad hacia adelante voy a poner acá un poquito de silicón y me la voy a traer de esta forma. Del centro hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahí ya vamos a poner esta. Vamos a poner la siguiente igual. Siempre coloquen solo la puntita acá para que les quede con mayor movimiento. Y vamos a colocarle las que son las pequeñitas. Vamos a colocar silicón en la esquinita y las colocamos de esta forma para que nos queden abiertitas. Y a este lado también. Ya colocaríamos la de este lado acá. Ahora vamos a colocarle lo que son los bracitos. Los bracitos, acuérdense que siempre les he dicho, colocamos primero los brazos antes de pegar lo que es la cabeza. Para colocar los bracitos siempre los vamos a sombrear. Los vamos a sombrear por ambos lados para que les quede mejor terminadito. Y voy a poner silicón arriba un poquitito y vamos a colocar los bracitos en este lado. Vea que es exactamente como en la mitad del cuerpito de la fofuchita donde yo voy a ponerlo. Cuidando siempre que el dedito me quede hacia adentro. Vamos a colocarlo acá. Tengan el cuidado que les quede a la misma altura. Quedaría de esta manera. Bueno amigas, espero que el proyecto el día de hoy haya sido de su completo agrado. Aclaramos las dudas de nuestras televidentas, ¿verdad? Estamos para servirles y sigan más con su programa de Mujeres del 2000. Muchas gracias y bendiciones. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí.